Con los niveles de contaminación sumamente elevados en las playas del municipio de Tijuana, el acceso a las minas continúa cerrado, esto para evitar que los bañistas contraigan algún tipo de enfermedad. Las playas del municipio fronterizo se continúan monitoreando para determinar el momento en el cual sea oportuno reabrirlas al público en general. Para determinar qué acciones se deben llevar a cabo se debe sesionar en el Comité Proprella Limpia, a lo que comentó la Presidenta de hecho comité, siendo Montserrat Caballero, que está próxima la fecha para la sesión de este comité. Va a ser la siguiente semana, la siguiente semana, y sabemos que la playa está muy contaminada, nosotros ya pusimos algunos elementos para que advirtieran a la ciudadanía que la playa está contaminada, nosotros esperamos el plan de la Federación y el Estado para ver qué van a hacer en razón de limpiar la playa, nosotros nada más tenemos ahí la guardia y custodia, por así decirlo. Al estar sana las playas y con el cierre del carril de acceso a la delegación de Playa Tijuana, se pueden registrar algunas pérdidas económicas para esa temporada vacacional, a lo que se espera que únicamente sea para esas vacaciones, ya que se llevan a cabo las acciones conducentes para garantizar la disminución de los índices de contaminación, la reapertura del acceso a las playas y por supuesto la reactivación económica del municipio fronterizo. Informó para CNR Televisión, Luis González.